El 2023 de la selección mexicana se podría describir como una montaña rusa de emociones. Tras una fatídica Copa del Mundo a finales del 2022, el tricolor atravesó días complejos con Diego Coca, tras una goleada ante Estados Unidos 3x0 en la semifinal de la Nations League. Después llegó Jaime Lozano, quien rescató al tri de forma momentánea, alcanzando a ganar la Copa Oro ante Panamá. Sin embargo, tras buenos encuentros ante Alemania y Ghana, México mostró otra mala versión al enfrentar Honduras. Desde la llegada del Jimmy hasta el partido en Tegucigalpa, el portero siempre fue Guillermo Ochoa. En el peor encuentro de la era Jimmy Lozano, Memo Ochoa salió lastimado y desde ahí no encuentra regularidad, ni en su club y menos en la selección mexicana. Este hecho ha llevado a pensar en un escenario donde el guardameta esté fuera del tricolor, donde su reemplazo podría tener poca experiencia. Por ello, Jaime Lozano habló sobre el sustituto de Paco Memo en el tricolor. Es importante tener a alguien listo por cualquier cosa. Afortunadamente, Malagón tapa en el América, que cada semana te exige ganar a Cebedo, Pepe Toño o Julio. El que sea, hay que darle más minutos para que esté a la altura.